¿Qué tal cheleros? Bienvenidos una vez más aquí a Catando Chela. El día de hoy les traigo una cerveza de una cervecería que se llama La Blanca. De hecho, el año pasado en Expo Cerveza México conocimos a la dueña, a Petra, y nos platicó acerca de la cervecería y varios detalles y planes que tiene esta cervecería sobre la expansión que están haciendo. Entonces les dejo el link del video en la parte de abajo para que vayan y lo chequen. Ahí hice una entrevista completa con ella y nos contó cosas muy interesantes acerca de su cervecería. Entonces, si están interesados en conocer más, dense una vuelta en este video. Y bueno, cheleros, como es la primera vez que subimos una cerveza a esta cervecería, vamos a checar esta información y regresamos para hacer la catada de la cerveza. Cervecería La Blanca fue fundada en el año de 2003 en Guadalajara por su propietaria Petra Eva Kittel, originaria de Múnich, Alemania, conocida como la capital cervecera y la casa del Oktoberfest. Proveniente de una familia de productores cerveceros, geógrafa de profesión y viajera por pasión, Petra decidió explorar el estilo de las cervezas de trigo, un estilo premium de Alemania. Este estilo, Weizbier en alemán cerveza blanca, o también Weizenbier en alemán cerveza de trigo, se caracteriza sobre todo por ser hecho no solo con malta de cebada, sino con una elevada proporción de malta de trigo, que le da una característica tonalidad blanquecina, y es por eso su nombre. La Blanca ha adaptado y creado nuevas recetas para el mercado mexicano. Con un catálogo de 5 cervezas de línea, Cervecería La Blanca ofrece opciones variadas para todos los gustos. Entre ellas encontramos Original, Poc, Lupulada, Negra y Ahumada. Algunas de ellas son ganadoras en la competencia Cerveza México desde 2015. Cervecería La Blanca se encuentra en proceso de expansión, por lo que se encuentra en búsqueda de nuevos inversionistas. Si quieres conocer más acerca de esta cervecería, checa el link que te dejé en la descripción del video y descubra la primer cerveza de trigo de México. Pues bueno, cheleros, vamos a pasar a ver la imagen de la botella. La verdad es que esta cervecería siempre ha manejado sus mismas etiquetas, no he visto que hayan hecho algún cambio. Sin embargo, tienen una etiqueta bastante interesante, nos hace completamente, nos dice de qué se trata, ¿no? Directamente tenemos el logo La Blanca de México, tenemos una hojuela de trigo, una hoja de trigo, aquí en la etiqueta, dice Cerveza de Trigo Vaisvia, 5.1 grados de alcohol por volumen en 355 mililitros. Básicamente no dice, dice aquí, fermentada en botella, no filtrada, no pasteurizada, y nos dice que tiene agua, malta de trigo y cebada, lúpulo y lavadura. Y bueno, dice que está hecha aquí en la ciudad de Guadalajara. La verdad es que está bastante sencilla la etiqueta, pero pues obviamente se reconoce, ¿no? Qué cerveza es, y el cuello de la botella dice que es la versión original. Entonces, bastante, bastante bien. Hay algunas cervecerías que incluyen un poquito acerca de las notas de cata o incluso el maridaje. Creo que en alguno de mis videos alguna vez lo comenté. Estaría bien que las cervecerías hicieran eso para que la gente empiece a tener esta experiencia de no solamente tomarse la chela, sino también maridarla y maridarla adecuadamente. Que aquí en los videos, si se quedan hasta la presentación, ahí les cuento con qué maridar. Pero bueno, tienen que ver el video y anotar o estar ahí al pendiente para saber con qué maridar este tipo de chelas, ¿no? Pero bueno, cheleros, vamos a abrirla, que es lo que venimos. Esto por acá. Las vamos a servirle aquí en este copa tecu. Normalmente en las de trigo, este, lo ideal es servir, pues, la parte de abajo que viene siendo parte de la levadura. Pero ahorita como son fines de, meramente de cata, lo vamos a servir hasta ahí en nuestra copa tecu. El color, muy bonito, es un amarillo, como, como un juguito parece. Este, una coronela de burbuja compacta mayormente, en color blanco. Bonito color, es un amarillo, pues, así como tirándole a un juguito, como un mango, algo así. Se ve bastante bien, este, con unos desteños anaranjados, a contraluz. Es lo que podemos ver en esta chela. Vamos a checar las faramuas. Esa es la parte que me gusta de este tipo de cervezas. De hecho, no sé si les había comentado, pero es mi estilo favorito. Tenemos unas notas a clavo de olor ahí presentes. Un poco de pan. Qué rico huele, cheleros. Un poco de plátano. Ay, wow, huele bastante rico, cheleros. En verdad, este estilo es mi favorito, totalmente. Vamos a probar, a ver qué tal. Una cerveza bastante refrescante, obviamente. Este, esta es una Hefeweizen. Este, es el estilo alemán. Y la verdad es que las notas a clavo, muy marcadas en el sabor. También las notas a pan. Este, un poquito de notas también como a plátano cuando la probamos. Una cerveza muy amigable. Este, al paladar. La verdad es que este estilo, siento que es de los estilos que alguien que no está acostumbrado a tomar cerveza artesanal. Podría ser uno de los estilos más sencillos de probar. Pasando de las Lager, de las Pilsner. Ir a esta, a este tipo de cerveza, creo que es un brinco no tan largo. Y la gente, pues, obviamente les gusta, ¿no? A mí la verdad es que es de mis cervezas favoritas. Este, entonces, pues, no sé ustedes, déjenme en los comentarios en la parte de abajo. Si también les gustan las Hefeweizen o las Wheatbeard, que también son muy buenas. Pero en lo personal me gusta más la Hefeweizen. Podría tomarme cinco sin problema. Pero bueno, cheleros, la verdad, está muy bien lograda. No sé si en alguna parte del video ya lo vieron, pero la dueña de la cervecería es alemana. Y la familia de la dueña de la cervecería es de Munich. Entonces, imagínense, pues, tienen toda la escuela de las cervezas típicas alemanas. Y, pues, obviamente tenemos aquí esto. Pero bueno, cheleros, vamos a ver la presentación. Checar el maridaje y más detalles de la cerveza. Y regresamos para checar calificación y concluir con el video. Pues, ¿qué tal, cheleros? Esta, la blanca original Vicevia. La verdad, un cervezón. Si tienen oportunidad, si son de Guadalajara y tienen oportunidad de ir a visitarlos. Vayan, la verdad es que sus cervezas están muy buenas. Tienen una que es la lupulada, la ahumada. Este, hacen también una Vok, también por ahí. Entonces, este, dense una vuelta. Pruébenlas. Yo les dejo la calificación aquí en su mano derecha en la pantalla para que chequen cuánto le damos a esta cerveza a la blanca. Pero si son fanáticos de las cervezas alemanas, totalmente recomendada esta cervecería. Si ya la probaron, déjenme los comentarios en la parte de abajo. Y, cheleros, si son nuevos visitantes en el canal, los invito a que se suscriban y le den click en la campana para que YouTube les notifique cuando subamos un video nuevo. Y si eres suscriptor y formas parte de la comunidad de Catando Chela, por favor, dale like al video y compártelo. Esto va a ayudar a que crezcamos aún más la comunidad de Catando Chela y mucha gente que es fanática de la cerveza como ustedes, esté en sintonía aquí en Catando Chela. Y pues nada, cheleros, yo me quedo aquí disfrutando de esta cerveza la blanca original y nos vemos en la próxima de Catando Chela. Salud, cheleros. Gracias. 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 Gracias.